hola en este nuevo vídeo vamos a abordar unas uvas grandes para estas uvas vamos a utilizar estos dos tonos morados un morado y un lila vamos a comenzar con el tono morado y aquí vamos a utilizar sólo una hebra de hilo vamos a comenzar haciendo hiladas horizontales de esta forma vamos a rellenar la figura aquí vamos a aplicar una puntada fantasía muy fácil y sencilla aquí vamos a pasar la aguja por la parte de abajo de los hilos y vamos a salir en el otro lado del contorno aquí sólo hicimos un pellizco en la tela de esta forma va a quedar por la parte de atrás y así vamos a continuar hasta rellenar la figura de la uva sólo haciendo unos pellizcos pequeños por la parte de atrás así vamos a rellenar nuestra uva de esta forma vamos a continuar en toda la figura ahora vamos con el siguiente tono y vamos a utilizar una hebra de hilo aquí vamos a hacer la puntada de moño vamos a formar un moñito pero sólo en la parte del medio de la uva así vamos a ir de lado a lado y aquí salimos al ladito de la otra puntada así de un lado vamos de derecha a izquierda y de la otro lado vamos de izquierda a derecha vamos a cruzar el hilo por la parte del medio y vamos avanzando de manera contraria así se forma la puntada de moñito aquí vamos a sacar nuestro hilo y vamos a envolver la parte del medio del moño de esta forma le di tres vueltas y ahora voy a pasar mi hilo hacia el contorno de esta forma y vamos a continuar con la puntada de cadena de esta forma vamos a continuar así vamos a estar trabajando en cada una de las uvas hasta completar nuestro racimo de uvas y así queda al final nuestro bordado fantasía espero les haya gustado el vídeo si les gustó no se olviden darle like, comentar y compartir gracias